¡Fuera, Draco! ¡Fuera, Draco! Hoy estamos aquí quienes estamos hartos y decimos con los puños cerrados ¡Ya basta! Lo que pasa en Morelos Lo que llora Morelos Les voy a decir en mi canción Lenzi desempeño Hambre en el pueblo Y grita ya justicia para Morelos Es lo que sufre Morelos Es lo que aterra a Morelos La desaparición de un hombre más Con una policía Que agrede a su pueblo Que le causa temor y más desprecio Draco Ramírez no te queremos Nos ha robado la paz y el progreso Eres el ser más perfecto Draco Ramírez de Morelos Quienes le pedimos a Draco Ramírez Que renuncie a la gobernatura ¿Qué es lo que pasa en Morelos? ¿Qué es lo que pasa en Morelos? ¿Quién legisla en Morelos? Hombres y mujeres sin respeto Que llenan sus bolsillos A costillas del pueblo Olvidando su legado y juramento ¿Qué es lo que pasa en Morelos? ¿Qué es lo que pasa en Morelos? ¿Y quién no vendía Morelos? Los partidos políticos en lusteros Entendemos que gracias al mejor gatillero Viviendo seis años en el infierno Draco Ramírez no te queremos Nos ha robado la paz y el progreso Nos ha robado la paz y el progreso Eres el ser más perverso Draco Ramírez vete de Morelos Draco Ramírez no te queremos Nos ha robado la paz y el progreso Eres el ser más perverso Draco Ramírez no te queremos Draco Ramírez no te queremos Nos ha robado la paz y el progreso Eres el ser más perverso Draco Ramírez no te queremos Draco Ramírez no te queremos Draco Ramírez no te queremos Lo que pasa en Morelos Y que desgarra a Morelos La paz que estos hombres Nos prometieron Eres el ser más perverso Y que desgarra a más perverso